¿Están preparados para recibir la pregunta? Sí, ¿están preparados? Claro que sí, claro que sí, siempre. Astenia, ¿qué tiene en su mochila? Mucho laburo, hermano. Mucho laburo. Amor. Mucho amor. Y pasión. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pasando al desafío, ¿eh? Directo, ¿eh? Ni se miran, lo dijeron los dos y chau. Hay momentos en que los entrevistados... Creo que hay unos segundos, ¿no? En el medio de la pregunta. Vos preguntás y quedamos como ahí. Vamos al archivo, rápido, mochila. Bien, bien, bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien los dos. Y tratamos de sacar las cosas que no se ponen en pantalla. Que eran anestesia, mirá, los fans que están ahí transmitiendo en vivo desde el Astenia Oficial, que es el Instagram, uno comentó que eran anestesia. Así que nada, nos reímos con ellos, es para entender, uno se equivoca. Tenemos un cerebro medio malo, ¿no? La verdad que si no estaríamos, seríamos millonarios, ayudaríamos a los pobres y, no sé, muchas cosas más que no están pasando. Somos los que podamos.